Columnas políticas del jueves 9 de mayo del 2024. Templo Mayor de Reforma. Mire, cuando el gobierno mexicano eliminó el año pasado el horario de verano, entre otras cosas dijo que era porque no servía para nada, que no generaba ningún ahorro y además así regresábamos al horario de Dios. Pero la realidad resultó un poco distinta al discurso oficial, pues justo ahora se confirma que uno de los beneficios del horario de verano era disminuir los picos de consumo que tienen en jaque el suministro de luz en el país. Claro, en el fondo el verdadero problema es que el sistema eléctrico nacional está en crisis por las decisiones adoptadas por el actual régimen. Es decir, se le apostó a fortalecer el monopolio de la CFE y el resultado ha sido falta de inversión tanto en generación como en transmisión eléctrica, pobre crecimiento en energías limpias y en resumen un sistema interconectado que nomás no puede satisfacer la demanda que existe en el país. Eso es lo que explica que ahora en distintas partes del territorio nacional se estén viviendo los apagones del bienestar. Ni para generar electricidad sirvieron. Confidencial del financiero. El encargado de la Fiscalía Capitalina y abogado en un mismo día, Ulises Lara, anunció ayer literalmente que se le daba carpetazo al caso de la fosa clandestina en los límites de Iztapalapa y Tláhuac. Dijo que gracias a dictámenes científicos, se sabe que las osamentas eran de animales y no de humanos. Claro, eso es lo que convenía decir en esta época electoral. Además, se lanzó contra las víctimas. Es decir, la madre buscadora Ceci Flores, quien doy a conocer la ubicación del lugar. Sin mencionarla por su nombre, la acusó de engañar y tratar de confundir a la ciudadanía con versiones falsas, confusas y que solo dañan a las víctimas y a sus familias, si hablamos de revictimizar. Bajo reserva de El Universal. Con ojos de plato, quedaron varios legisladores en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, incluyendo incluso a algunos morenistas, con la presentación de la iniciativa presidencial, claro, que busca fondear con aproximadamente 12 mil millones de pesos al llamado Banco del Bienestar. Esto tomando 1.5 de los 800 mil millones de pesos que se destinan anualmente a los programas sociales y que se entregarían al Banco del Bienestar como una comisión para la dispersión de los recursos. Al final del sexenio, se dieron cuenta que la ocurrencia de crear un banco para pagar las comisiones a los privados, para dispersar los fondos de los programas sociales, va a costar a los contribuyentes 12 mil millones de pesos. Es decir, poner el dinero en las manos de los beneficiarios tiene un costo, claro, y alguien tiene que asumirlo. Ser un gobierno banquero se suma a otras costosas ocurrencias sexenales que quienes pagan sus impuestos tendrán, tendremos, que financiar. Ay, los caprichos tan costosos de este sexenio. Estas fueron las columnas políticas de hoy.